Bien, el dinero para el jeque Ibrahim no tiene ninguna importancia. Ayer, su hija predilecta, la princesa Zayda, escuchó vuestra canción. Y parece que le gustó. Es una niña triste y melancólica, que nunca ha hecho caso de nada. El jeque ha decidido que cantéis para ella. A ver si así, aunque sea por unas horas, lográis sacarla de su tremenda depresión. ¡Que si somos capaces! Enrique, ¿has oído esto? Pues claro que lo he oído. Venga muchachos, marchando una contra la depresión. ¿Escucharon? Piste una rueda, mete primera, dame que dale a que explote el motor. ¡Ah! ¡Ruido! ¡Ah! ¡Ruido! 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 ¡Hasta que te estallen los oídos! ¡Ruido! 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 ¡Hasta que te estallen los oídos! ¡Ruido! 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 ¡Hasta que te estallen los oídos! ¡Ruido! 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 Hasta que se callen los oídos Hasta que se callen los oídos Gracias por ver el video.